Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tu reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tu me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios se dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Este mar que como espuma sube Y cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial